Los Reyes Felipe y Letizia han cancelado algunas de sus actividades dentro de la agenda oficial de esta semana por las medidas de contención tomadas por el coronavirus. Entre las cancelaciones se encuentran el acto organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo previsto para este mismo martes en Madrid y el acto de proclamación del ganador del premio Fundación Princesa de Girona 2020 en la categoría de Artes y Letras que tenía lugar en La Rioja y que ambos han sido cancelados por las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sin embargo, los Reyes sí que viajarán a París este miércoles para participar en los actos organizados con motivo de la Jornada Europea de Víctimas del Terrorismo. Además, asistirán a un almuerzo en el Palacio del Eliseo ofrecido por el presidente de Francia Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte Macron.